¡Ja, ja, ja! Al encontrarte aquella noche Me miraste y pude verte sonreír No era un sueño, eras tú Y bailamos a poca luz Dice abrazarte y sin reproches Te acercaste suavemente más a mí Sentí el fuego La pasión Que tu cuerpo Me entregó Me envolvía ahí con tu pelo Y mi cara se llenaba de sudor Y yo quería ir a tu beso Lo deseabas, pero me decías que no Me envolvía ahí con tu pelo Y mi cara se llenaba de sudor Y yo quería ir a tu beso Lo deseabas, pero me decías que no Yo nunca había sentido aquel perfume que llevabas Y se quedó conmigo en aquella madrugada Yo nunca había sentido aquel perfume que llevabas Y se quedó conmigo en aquella madrugada Yo nunca había sentido aquel perfume que llevabas Yo nunca había sentido aquel perfume que llevabas Y se quedó conmigo en aquella madrugada Yo nunca había sentido aquella madrugada Yo nunca había sentido aquella madrugada Yo nunca había sentido aquella madrugada Y se quedó conmigo en 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 aquella madrugada Yo nunca había sentido aquel perfume que llevabas Y se quedó conmigo en aquella madrugada Yo nunca había sentido aquel perfume que llevabas Y se quedó conmigo a saber que te marchabas ¡Suscríbete al canal! Yo nunca había sentido aquel perfume que llevabas Y se quedó conmigo en aquella madrugada Yo nunca había sentido aquel perfume que llevabas Y me quedé perdido al saber que te marchabas